¡Ajá! ¡Malsito suena mi banda! ¡Ajá! ¡Malsito suena mi banda! ¿Para qué me haces llorar que no ves cómo te quiero? ¿Para qué me haces sufrir que no ves que más no puedo? Y nuevamente aquí estamos los santiagueños del ritmo tropical Con sentimiento y mucho amor ¡Ajá! ¡Viva! ¿Para qué me haces llorar que no ves cómo te quiero? ¿Para qué me haces sufrir que no ves que más no puedo? Yo nunca había tomado menos de dolor Y nunca, nunca había llorado menos por un amor ¿Para qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar al no saber de ti Que sepan que hoy tomé y que me emborraché Por ti Por ti ¿Para qué me haces llorar que no ves cómo te quiero? ¿Para qué me haces sufrir que no ves que más no puedo? ¿Para qué me haces sufrir que no ves que más no puedo? Por ti Menos por un amor ¿Para qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo te voy a emborrachar al no saber de ti Que sepan que hoy tomé y que me emborraché Por ti Para que me haces llorar y te burlas de mí Si sabes tu dinero que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar a no saber de ti Que sepan que hoy tomé y que me emborraché Por ti Dedicamos al amigo de la ardilla y toda la gente de Pico Truncado ¡Arriba! 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 ¡Arriba!